Vale. Hola a todos, aquí Phoenix32, SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Neko para volumen 3. ¿Se habrán dado cuenta de que no tengo puesta la cámara? Sí, eso tiene una fácil explicación. Hace demasiado calor, así que al menos por este capítulo de hoy no va a haber cámara en esta serie, lo siento. Vale, cargar. Está bien, así es como va a ser. Oh, Mapple, ¿estás en tu descanso? Sí, lo he estado por un tiempo. Una lima de uñas y esmalte de uñas descansan sobre la mesa. ¿Estás haciendo tus uñas? Bueno, sí. Si lo haces en tu descanso, se hace muy bien. Supongo que arreglar mis uñas siempre me ayuda a sentirme relajada. Si no se ven bien, no puedo dejar de pensar en ellas hasta que estén arregladas. Mapple levanta su mano para examinar las uñas mientras habla. Supongo que es una cosa que solo las chicas gato hacen. Yo creo que algunas chicas no gato también lo hacen. Es como si yo estuviera así levantando sus uñas porque estaba enfadada o algo así. Reflexiono sobre los últimos misterios de estas chicas. Neko llenó una tetera con agua caliente y sacó unas hojas de té. Ah, vale. Ahí han dejado un carácter japonés pero entiendo que pone Últimamente. Últimamente te has estado distra... yendo a algo, ¿hay algún problema? No, nada de lo que te tengas que preocupar. Bueno, estoy preocupado de todos modos. Diga que no es nada, cielos. Ahora, ¿qué hago? Siento que ella ha estado actuando raro desde que volvimos del parque de atracciones. ¿Pero qué se supone que debo hacer si ella no quiere hablar del asunto? Silencio. No soy muy hablador en primer lugar, pero si está malestar por algo no puedo dejarla sola. ¿Cómo voy a comenzar la conversación? Con la mente preocupada empiezo a preparar las hojas té que acabo de sacar. Oye, Kasuo... Me gira hacia ella. ¿Por qué crees que abriste la pastelería? Ella mira fijamente sus dedos... Ahora perfectamente cuidados y pulidos, distra... Y da de vuelta. Su voz era plana y sin emociones. ¿Por qué? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Bueno, tus padres tenían una confitería japonesa bastante antigua. Exacto. Es que... Es que... Todo se basa en... Estas técnicas antiguas y tienes que seguir estas estrictas directrices y cosas, ¿no? Eso es. Pero... ¿Por qué... Desde la casa... ¿Por qué... Esa lista de casa solo para comenzar una pastelería? Ella me mira sin retenciones. ¿Por qué? Bueno... Por muchas razones. Mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Si... No quiero hablar de nada, pero... Como si no quisieras hablar de... De ello. Guay. Ella no... Si... No se que descansa su mamarrilla sobre su mano mientras... Que con la... Otra juega con su teléfono. Entonces, ¿por qué me hizo esa pregunta? Sinceramente no tengo ni idea de lo que piensa. Debe haber tenido algo en mente, pero... Ya, si... ¿Casho te... Necozuki na no? Oye... Te gustan las chicas Neko, ¿verdad? ¿Casho? Me gustan las chicas Neko. Necozuki na no. Necozuki na no. Nosotros. No... Sino chicas Neko reales, como nosotras. Quiero decir... Si, si, pero... Ah... Eso no es así. Que no... No como eso. Que no... Necozuki na no. Quiero decir... Como solo te atraen las chicas Neko. Disculpa. ¿A qué demonios quiere llegar sacando algo como eso? No tengo ni idea de cuál es su objetivo con esto. No tengo ni idea de cuál es su objetivo con esto. Tienes muchos amores que tú no sabes. ¿Ves? Es por eso que eres digamos... Es como si solo te gustaran las chicas Neko. No... No... No es eso en absoluto. Nunca espero tener chicas Neko como mis compañeras. Mucho menos cuatro de ellas, pero me... Guardo esa parte para mí. Cada una de ellas tiene sus encantos. ¿Verdad? De manera de clasificarlas. Todo el mundo parece estar bien... Con eso también, así que... Him... Himo del asombro. Hmm... Ma... Aún es así, ¿verdad? Si eso parece correcto para ti... ¿Eh? No es así, no es así. Tú no pareces el tipo que... De... Al cual le importaría si fuera una chica Neko... O un humano, quiero decir. ¿Qué? Oh... Eso es, quiero decir, supongo que sí. ¿Qué? Eso es, quiero decir, supongo que sí. Perdón por preguntar algo raro. Perdón por preguntar algo raro. Ya termina mi descanso, nos vemos. Es a Mapple, ¿qué pasa con ella? Eh... Ya se va y sigo confundido... Como cuando... Todo esto comenzó. Asombrado, miro la espalda de Mapple mientras sale de la habitación. Tiempo para mi descanso. Oh, Sinon. Mapple se está... Cambiando contigo. Sí. Mey-chan se está en la casa por ahora. Sí, Mey-chan se está en la casa por ahora. Sinon se sienta sobre el sofá. Vierto un poco de agua caliente de la tetra y pongo la copa de té negro frente a Sinamon. Oh, gracias. No te preocupes. No te preocupes. Pues por eso yo también quería un poco de té. Iba a tener uno extra de todos modos, incluso si no hubieras venido. Los dos silenciosamente Comenzamos a absorber nuestro té Entonces Bol Vemos las tazas a sus platillos Cada uno haciendo un pequeño crack Mientras las ponemos Ahora Cinamón está suspirando ¿Qué pasa? Nunca te habido suspirar Lo siento Eso no fue un suspiro Fue un cierto Solo estaba suspirando fuertemente Porque estaba vapeando Vamos, crees que me vas a engañar con eso Tal vez no Supongo que Esconderlo era al fin útil Otro suspiro Ese era más profundo Los dos tomamos otro sorbo de nuestros test Y no más me miró con la cabeza ligeramente baja No me he estado bien últimamente No me he estado bien últimamente Ella toma otro pequeño sorbo Desde que fuimos al parque de atracciones ¿Verdad? Inclino la cabeza con un movimiento ligero de cabeza ¿Puedo hacer tu ordenador por un momento? ¿Puedo hacer tu ordenador por un momento? ¿Me puedes echar un vistazo a esto? Eso es Lo que muestra la pantalla es Un vídeo de Mapple cantando en el escenario Eso es del otro día, ¿no? Sí Un vistazo a la sección de comentarios Desplaza hacia abajo para poder ver los comentarios Esa chica de Neko es linda No sabía que hubiera una chica de Neko tan linda por ahí Esa chica de Neko es tan buena cantando La sección de comentarios está llena en su mayoría con Bah Y antes de esas cosas ¿Qué es todo esto? Parece que se hizo popular Sí, creo que esa es la razón Pero... Pero... Dinamón toma un respiro antes de continuar Mee-chan ¿No te preocupes como Neko tan linda por eso? Creo que es posible que Min-chan se preocupe por ser pensada solo Como solo una chica de Neko Es como si ella no haya dicho... Lo haya dicho en voz alta, por supuesto Solo es una suposición, creo Ella frunce el ceño en frustración Así que ella está preocupada por ser vista solo como una chica de Neko, ¿no? Oye, te gusta una chica de Neko, ¿verdad caso? Oye, por supuesto, Neko, o no es un hombre Oye, tú no pareces el tipo de Neko Al cual le importaría si fuera una chica Neko como un humano, quiero decir Los parámetros de Mappel hacen eco en mi mente. El coco me está bien pensado antes. Ella siente su voz que se contorsiona en una sonrisa de dolor. Mei-chan... Mei-chan solía amar cantar, pero... Bueno, lo viste, ¿verdad? En ese vídeo antiguo. El vídeo que había visto en el parque de dotaciones. Asiento con la cabeza de Cinnamon. En ese vídeo había varios comentarios, pero... Hay bastantes comentarios, pero... ¿Crees que debería ser un choque para ella ver todos esos comentarios buenos? Y malos refiriéndose a ella como Chica Neko. ¿Todo por la palabra Chica Neko? Incluso si tienen cosas buenas que decir todavía la llaman Chica Neko. Incluso si tienen cosas malas que decir todavía la llaman Chica Neko. Diko que quería ser cantante. Había sido un golpe para el joven Mappel en ese vídeo. Ella es orgullosa por naturaleza, así que no es difícil de imaginar. Pero... Desde el tiempo que ha pasado... ... ... ... Ella ha estado fuera de sí misma desde lo ocurrido en el parque de atracciones. Y cuando le preguntas cuál es el problema, ella solo escriba la pregunta, ¿verdad? Sí. Correcto. Así que eso es lo que está pasando. Parece que el vídeo ha estado circulando mucho desde que se subió. Muchas personas han dejado comentarios sobre él. Parece tener un interminable desfile de comentarios como los que Cinamon me mostró. Y yo creo que... ...y yo creo que... ...mei-chan es muy divertido. Solo quería escuchar a mi... ...Yan cantarlo otra vez. Pero... ...seguido de nada... ...mei-chan... ...pero supongo que me fui por la parte y terminé perjudicándola. Ella colgó su cabeza girando sus ojos... ...lejos de mí. Y ensaló un largo, largo suspiro. En respuesta, gentilmente, le di un golpecito. ¿Realmente quieres a Mapple, no, Cinamon? Sois como las... ...más como mejores amigas que hermanas. Ah... Sí, yo... ¿Y mejores amigas? Ella me mira con la expresión de ojos abiertos. Ustedes son hermanas, pero su relación no es como la... ...de Coconuz y Azuki. No es como Chocla y Vanila, tampoco. Supongo que se podría decir que ustedes son... ...dos están en el... ...en la misma onda. Son como dos amigos que se llevan... ...realmente bien. No son como Coconuz y Azuki, donde claramente una... ...es la hermana mayor y otra la más joven. Y no se aferran el uno al otro como lo hacen Chocla y Vanila. Pero recuerdo que cuando... ...Mapple... Pero recuerdo que cuando Mapple siempre parecía preocupada... ...ella siempre trataba de animarla de algún modo. O sea, que... ...esta la intentaba animar. Aun si se preocupara de si los resultados de sus acciones serían buenos o malos. Simplemente... ...parece el tipo de relación que tienen los amigos cercanos. ...eso es lo que piensan. Bueno... Supongo... ...me y Me-chan... ...es una cosa que me parece. Tal vez Me-chan y yo somos algo así o... ...es más como si yo quisiera ser la mejor amiga de Me-chan. Y eso parece más cercano a la verdad. Ella frunce el ceño de nuevo y me sonríe. La sonrisa parece un poco avergonzada. Le doy otra suave palmatita en la cabeza. También me preocupa Mapple. Voy a ver si puedo obtener alguna pista de ella. No soy muy negociador, sin embargo, así que no sé si tendrá éxito. Si se trata de ti, estoy segura de que algo se le va a deslizar. Me-chan... ¿Puedo pedirle a Me-chan por mí misma? Por supuesto, voy a tratar de hablar un poco con ella también. Le hago un gesto con la cabeza. Mapple y Cinnamon son parte de mi familia. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudarlas. Esa es la verdad honesta. A-a-ah... A-ah... Esto va a ser un... Es un poco raro, pero... ¿Puedo usar tu ordenador en mi descanso, por favor? Se ha quitado avergonzada. No me importa, pero ¿por qué? A-ah... Acabo de recordar que quiero mirar algo. O qué? No es como algo raro, no te preocupes. Es algo que no puedo mirar de vuelta a casa, eso es todo. En el momento que todos. Stop. Creo que es algo que quiero mirar mientras estoy sola... Espera. No quiero... Quiero decir... Algo que... Quiero mirar arriba. No es una cosa raro, ¿de acuerdo? Ya sé lo que quiere mirar, Flavia Civil... Nadu. Un poco que es solo como curiosidad intelectual, hazlo en tu casa, tomo mi portátil lejos de la jadeante Dinamon ¡Nián! ¡Casho-san no me creí! Solo quería disfrutar de mi descanso un poco Sí, ¿qué estamos planeando con lo de disfrutar? ¡Ah! ¡Eso es tan triste! ¡Mirada teñosa! ¡Tú ya de nuevo! Realmente no quiebras tu carácter, ¿no? ¡Sí! ¡Esto es yo! ¡Sabe lo que sí, después de todo! Y yo que pensaba que había en ella una nueva luz Supongo que es difícil que algunos comportamientos desaparezcan Ella es como de costumbre, un chica Neko ligeramente molesta Tardó un poco porque fue el baño Y entonces, ¿qué piensas? Usé por primera vez una especie de hoja de té que no solemos tener No lo que no usan los ríos no usan los ríos Podría ser uno de los ríos que no solemos tener, pero resultó bastante perfecto, de todos modos No es así que no somos ríos de té, así que no somos ríos que no somos ríos que no somos ríos de té Y de verdad, no somos ríos que no somos ríos de té, está bien si solo usamos mis ríos favoritos, ¿verdad? Mappel se encoge de hombro agitando su mano despático De todos modos, el día en el que nuestra tienda de pasteles comienza a tratar seriamente el... Te... Ese es el día en el que habremos perdido nuestro camino. Desde que a tu casa, no hay nada de significado para que te despegue. Básicamente estoy diciendo que no me... Estoy diciendo que no me... Traen los test para tus pasteles. ¿Eso? ¿Así que eso quieres conseguir? Hay algunos tipos de mezcla que se venden en esa tienda de té nueva. Le dejo el cierre de la tienda a las demás mientras mi secretaria de té y yo caminamos a casa. Robo una mina de Mapple mientras caminamos uno al lado del otro. A ver, no parece diferente de lo habitual. Aunque no puedo decir si habitual es... Abatido o simplemente frío. Ella está haciendo su... Trabajo, pero no puedo decir que no es... Esté poniendo un montón de esfuerzo. Porque... Ella es una chicaneta. Recuerdo lo que Cinamon me dijo esa noche. Echó un trovistazo a la cara de Mapple. ¿Qué? ¿Qué? Desde hace un tiempo... ¿Qué? ¿Me estás mirando? Desde hace un tiempo. Y me siento muy bien, pero... Te atrape. No estoy loca. Simplemente estoy preguntando. Ella gira su cabeza lo suficiente para mirarme por el rabillo del ojo. Oh, no, no. No es nada en particular. Solo... Me intento de mentirse atrapado en mi garganta medio camino. Ahora no estoy seguro de qué decir. Vale, lejo de Mapple que parece moleste y vuelvo a mi mirada al cielo nocturno. Ah, culpa mía. Ah, sí, eso es. ¿Qué estás haciendo acordando contigo mismo? ¿Qué estás haciendo acordando contigo mismo? Me miro fíicamente desconfiada. Giro la cabeza hacia ella y encuentro su mirada. ¿Recuerdas ese vídeo cuando eras una gatita? Cuando dijiste que querías ser... Cantante? ¿Por qué fue eso? Es verdad. Ah, sí... Es así, sí. ...¿Es una bella! ¿No voy a tener que dejar este chivo? Su cito de mi hijo... ...¿Halo que hay que trabajar? ¿Tienes algo que hay? ¿Pero me gustaría escuchar algo así? Si hay algo que quieres de mí, ¿me lo vas a decir o qué? ¿Por qué tipo de persona me tomas? Un pastelero calentón, ¿quieres que use las palabras de Vanilla? Tienes cuatro amores gatunos. Bueno, eso es. Ya no está equivocada, así que me callo. No estoy haciendo que trabaje horas extras porque quiero iniciar una historia de amor, sin embargo. No obstante, tengo suficiente sentido común para saber que cuatro amores gatunos no estoy convenciendo a nadie. Se paro mi mirada mal y miro hacia los locos. ¡Ah! Eso es como si estuvieran infelices, así que no tengo ningún problema con eso. No es lo que yo le digo. Y yo no soy quien dijo eso de todos modos. Me miro con ojos traviesos y una sonrisa irónica. Es ella la que está infeliz. Oigo un gruñido antes de mirar hacia el cielo nocturno. ¿Tú viste ese vídeo, no? Yo pensaba que muchas veces. Era algo en lo que pensaba mucho. Eso es lo que pensaba que una esposa chica, nunca olvidé de que no me olvidé de que... Pero renuncié a ese sueño de gatita hace mucho tiempo. Su tono es melancólico. Su respuesta es contundente y no se ve afectada. Pero todavía lo piensas ahora, ¿no? No, no es así, pero... ¿No pensaste? ¿No pensaste a mi madre en ese momento? No es así, ¿no? ¿Quién me es lo que? Una chica neko que tiene un sueño, es tonta, ¿no? Mapple. Los comentarios en el vídeo todos dicen algo similar. Porque ella es una chica neko. Puedo ver como una palabra pesa sobre Mapple. Pero todo lo que ella dijo hace un momento parece tan hueca, no estoy seguro de que ella misma se lo crea. Si eso es verdad, ¿por qué te hiciste tan buena cantando? Me detengo y le hago una pregunta. ¿Caso? Gira hacia mí. Al ver que sus ojos se ensenchan continuos sin vacilar. No hay manera que puedas conseguir eso bien si no practicas. Su mente se arroca con inquietud y ella lanza una mirada hacia abajo. El aire que suele que la rodea cuando estábamos uno al lado del otro no se encuentra en ninguna parte. En el fondo de mi campo de visión noté que se retorcía sus palizas y delgadas manos. La gente que come mis pasteles, siempre estoy tan feliz de ver sus sonrisas. Ella levanta su cabeza. Lo que me preguntaste antes, ¿por qué quiero ser pastelero? ¿Caso? ¿Caso? Hablar de mí mismo es un poco vergonzoso. Una sonrisa... Reluctante cae mi cara y continúa. Reluctante no existe. Reluciente es un poco lo que quisieron decir. Cuando era pequeño, mi padre me dijo que estaría estudiando para hacer dulces japoneses. Nunca consideré que tuviera otra opción. Así que hice lo que me dijo y estudié cómo hacer dulces japoneses. Kosu. ¿Kosu? Ella no decía nada más. Mapple me miró ficamente esperando a que continúe. Puesto que mi familia tiene algunas tradiciones antiguas, mi crianza era bastante estricta. Jugar con mis amigos y divisas del club pasatiempos... Tuve que olvidarme de todos ellos por estudiar el comercio de mi familia. Bueno, no es que me arrepienta de todo eso. Incluso después de tanto tiempo todavía no lo hago. No puedo hacer que la sonrisa amarga se vaya. Los ojos de Mapple son tan anchos y brillantes como la luna en este punto, pero sigo adelante. Pero un día fui a una pastelería yo solo. Todo el mundo parecía feliz comiendo sus pasteles. Todo el mundo incluso aquellos que podrían ser austeros o tristes de lo contrario. Cada cliente tenía una sonrisa en su cara. Recuerdo esa visita. Y doy voz incluso a las partes que había encerrado en mi corazón. Antes estaba completamente concentrado en el comercio de mi familia y no veía nada más. Entonces alguien me preguntó... ¿Por qué es que estás haciendo estos dulces? En aquel entonces realmente no sabía lo que había estado haciendo hasta ese momento. Luché con él, pero decidí que quería ser como esa persona. Quería hacer algo que tú pudieras poner una sonrisa en la cara de alguien cuando lo comieran. Basta con que Stu viera dispuesta a renunciar a todo lo que había trabajado tanto y tanto tiempo. La expresión de Mapple se endurece y veo sus oídos volverse hacia mí para tomar cada palabra. Así que doy voz a cada uno de mis últimos sentimientos. A mi padre, al igual que otros alrededor mío, me dijeron muchas cosas duras. Pero yo sabía que tenía que ser fiel a mí mismo. Decidí girar hacia mi propio sueño. No importa lo que pensarán los que me rodeaban. ¿Cosu? ¿Cosu? Le causé muchos problemas a Sigure y a nuestra madre. E hice algunas cosas increíblemente tontas. Tal vez podría haber tenido un futuro más brillante para mí en algún lugar siguiendo esa tradición, pero... En este momento soy feliz. Esta vez mi sonrisa no es amarga o rebelde. La sonrisa que muestra Mapple refleja mis verdaderos sentimientos. Antes de que lo sepa, los dedos de Mapple que había estrechado tan fuertemente se están aflojando. Eres muy estúpido. Puedo verme haciendo algunas cosas bastante tontas también. Sin embargo, Shippen pensaba que mi sueño era estúpido. No lo habría seguido. Cada uno soltó una risita. ¿Cosu? Puse mi mano sobre la cabeza de Mapple una vez más. Por eso planeo escuchar lo que otros tienen que decir. Por eso no podía dejarte sola, Mapple. ¿Caso? 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 Sí, supongo que tienes razón. Si, supongo que tienes razón. ¿Soy más tan tan de lo que pensaba? Tu sonrisa está completamente desprovista de la travesura que vi antes. Renovando su vigor se endereza a levantándose a toda su altura. ¿Caso? ¿Sabes? Seguro que te cuesta meterte en los asuntos de otras personas. No podría parar, aun si quisiera. Sí, sí, sí que realmente no podrías. Todo lo que acaba de suceder parece que tuvo lugar en un sueño. Papel Serrillo y eso. Nando Marrella. Cada que de costumbre. No hago las cosas que me gustan por el viento de otra persona, ¿sabes? Si alguien es una persona, una chica Neko. Ese tipo de cosas totalmente relevante. Papel suena como si estuviera tratando de convencerse de eso. Le hago un gesto de acuerdo. Ella levanta la cabeza y responde con un pequeño sentimiento. Yo soy yo, y voy a vivir de la manera que quiero. ¿Sabes? Tú realmente no eres un chica astuto. Solo tu habla, y la que crees que te parece que es tan simple. Es tan simple, pero... Te voy a decir solo de tu historia lo sencillo que eres y da un poco de miedo. Pero... Pero... Me aseguraré de no olvidarlo. Gracias, ¿eh? Gracias. Y el cinnamon también. Y el cinnamon también. ¿Eh, cinnamon? Oh, ¿qué cosa? No. Pero, ¿cómo si yo la tengo todo el rato en un este? O sea, todo el rato está aquí. O sea, salvo cuando señalo algo, pero entonces me fijo dónde la pongo. En serio, esto no lo entiendo. O sea, esto es como que se ha quedado aquí. A ver si luego puedo quitar eso de otra manera, no lo sé. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! El amor de ella es un tipo de cosas, y así no. No se importa. Me, me, me. También me gusta hablar con el rato. Gracias por ver si te gusta, Kisho. Y eso también... ¡Sinamon también! Vale, y Ucinomon también. ¿Eh, Sinon? Apple se da vuelta y sigo su mirada. Mi... Mi-chan. Mi-chan, ¿cómo? No... ¿Pensaste que no lo notaría? ¿Pensaste que no lo notaría? Desde que me llegaste a la casa siempre. ¿Sabía que no seguías desde que abandonamos la tienda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pensaba que estaba siendo muy quedadosa? Sinamon, a regañar de dientes, sale de donde se ocultaba. Sinamon nos siguió todo el tiempo. ¿Eh? Tenía curiosidad por lo que tú y Mi-chan estaban haciendo. ¡Ah! ¿Pero no por qué pensé que íbais a hacer algo lastivo, de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estaba realmente preocupada por Mi-chan? No, no, no. No, 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 ni siquiera pensé que lo que pensé. ¿Eh? Incluso sin todas las tienda, no sé que hay algo más que eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿De acuerdo con Sinamon? ¿De acuerdo con Sinamon? ¿De acuerdo con Sinamon? ¿De acuerdo con Sinamon? ¿Qué? Gracias por preocuparte por mí. ¿Y por el otro día? ¿Y por el otro día? ¿Gracias por darme otra oportunidad de contar? ¿Qué? ¿Qué? Ella sonríe totalmente. Sin embargo, ella es directa con Sinamon. ¡Mii-chan! ¡Mii-chan! ¡Proba si estoy contenta, tan contenta! ¡Mii-chan! Pensé que me habrías soltido, Mii-chan, y yo estaba preocupada. No te odio. No te odio. Un poco loco como eso. Siempre estaré a tu lado. Lo sabes, ¿no? Pero... Pero... Sin amor, comienza a sollo. ¡Miii-chan! Mappel le tira de un brazo para abrazarla, confortándola. Su relación es tan dulce. Sin ninguna pizca de vacilación, sonrió a las dos chicas Neko y las acarició a las dos. Tú también, Kasho. Gracias. Cuidado, trata de hablar con Sigure. Si, suena como una buena idea. El rostro de Mappel se ilumina en un sonrisa mientras ella siente a mí. Les doy la espalda. Ahora, ¿qué tal si nos dirigimos a casa? Sí, vamos ya. ¡Mii-chan! ¡Kasho-san! ¡Sinamón! ¡Hanamizu! ¡Hanamizu! Sí, sí, sí. No estoy enlojada, no hay flores. Parece que todos nos hemos vuelto más cercanos un poco. Lado a lado, los tres nos dirigimos a casa donde las demás nos están esperando. Lado a lado, los tres nos están esperando. ¿Quieres estudiar un poco? Vale, podemos continuar un poco más. ¿Qué gustaría empezar a contar en serio? Vaya, vaya. ¿No es este el desarrollo más maravilloso? Te voy a depender como puedas. Espera, ¿en serio? Sí, ¿no? Si de repente salgo y salgo a la casa, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, me voy a depender, pero... Me pongo a caer de repente salgas de casa, y... e... e ir a... a que actúes por la calle, claro. Si, de todos los que quieras perseguir tus sueños entradas, no veo ninguna razón para no animarte. Eh... Bueno... No, bueno, eso es lo que tienes razón, pero... El hecho de que si gure da tan fácilmente el sí es un poco anticlimático. Pero, como dijo Sigure, depende de Mabel decidir lo que quiera hacer. Así que no hay razón para... que su figura de madre la desanime. Me parece perfectamente natural para mí. Solo... Si lo haces, no lo haces. Solo se lo haces. Tienes que poner tanta suerte como sea posible. Si lo haces, no lo haces. No voy a dejar que te salgas a mitad de camino, y solo... hacer la mínima cantidad de trabajo. Si lo haces, no lo haces. Te dije que ahora no haré nada de eso. Además, no es como si estuviera preparada para ello, de todos modos. Entonces, acuérdate. Si estás preparada, entonces... está bien. Tienes que dar lo mejor. Sus brazos están cruzados y su respuesta es inmediata. Mi querida hermanita es demasiado amable para su propio bien. Aunque no debería esperar nada menos de la pequeña madre de las chicas Neko. Ella siente satisfecha y la miro fijamente con un toque de admiración en mis ojos. Fue genial. ¡Galbarte, mi chan! Es genial, es lo mejor, mi chan. ¡Chocola también lo agradezco! ¡Mi chan es muy bien! ¡Chocola te animará también! Tus canciones son súper impresionantes, mi chan. Sí, sí. Como su familia esperamos entrar a tus conciertos de forma gratuita alguna que otra vez. Sí, sí, gracias. Sí, sí, gracias. Trabajaré tan duro como pueda, no las decepcionaré. ¡Chocola! ¡Chocola te lo haré! ¡Chocola! 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 Ella sabe que es una vergüenza de que sea. ¡Mapel, no es muy honesto! ¡Mapel! ¡Mapel, es increíble! ¡No! ¡Luz, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Te coño, ¡Habrá! ¡Tú, sí! ¡Tú, ¡Sí! ¡Incredle! Tengo que tener mucho que pensar en Apple, Y tú, ¡Habrá! ¡Incredle! ¡Fuera! Entonces, ¡Habrá! hacer el respeto. Sí, definitivamente. Esto gracias al entrenamiento de su madre. No, es porque la apoyaste a Nisama. Todo el mal hay mucho mal que no ha experimentado todavía. Ella sonríe, luciendo orgullosa de lo bien que están creciendo sus chicas. Siempre y cuando pueda ayudar a Sigure con las cosas que no pueda hacer por su cuenta. Mientras todos puedan decidir lo que quiero hacer soy feliz. Hay una cosa que quiero preguntar. Aunque sabías lo que estaba molestando a Mappel colocaste el vídeo, ¿no es así? Bueno, exacto. Es fácil ser sobreprotector pero si le hizo pensar en el asunto por su cuenta Sí, una figura materna después de todo. Inclina en la cabeza cuando sonríe. Ella puede ser pequeña pero todavía es capaz de apollar el resto de nosotros en su espalda. Sigure siempre piensa en sus hijas sustitutas las chicas Neko. Acaricio la cabeza de mi amada hermana. Ah, Sigure. Hay una cosa que quería preguntar. Escucha que incluso si yo puedo cantar voy a ir a tocar un instrumento también. Así que puedo comprar un instrumento que iría con mi canto? Tengo el codicinor propio que puedo usar. Una buena idea. ¿Dónde escuchaste algo así? Está conectado al wifi y tengo amigos en todo internet, ya sabes. Los amigos de toda internet responderán cualquier pregunta que viene fluyendo a ellos a través de los cables de fibra óptica. Supongo que vivimos en una era conveniente, ¿no? ¿Eh? ¿Hikikomori va a増ar? No es posible. Ya veo. Asiento con entusiasmo en una comprensión mutua. Creo que esta es la primera vez que Sigur escuché sobre los amigos de Mapple. Era una noche en la que sentía que estas dos orgullosos muchachos me miraban por el corazón. ¡Malditave! ... ¡Malditave! Sí, yo creo que es la primera vez que una ídole también no es suficiente para ser una ídole de las Outlayla. ¡Sitira! ¡ siihen que este día está aquí! Vale, lo vamos a dejar por aquí. Vale Pues espero que os haya gustado Si es así tenéis comentarios Nos vemos en próximos vídeos Chao Chao Chao